Música Estamos en el centro de José Miguel Contreras, tenemos 4.780 votantes, tenemos 8 mesas, ha costado para abrir las mesas porque no se han presentado los miembros de mesa y tuvimos que agarrar gente de la cola. Bueno, el proceso es sencillo, puedes votar por cualquier partido político, puedes votar cruzado o puedes votar en voto lista o voto unimanal que es completo. Primero pasan aquí a los chicos de los CIE, después pasan, ellos le dirán las mesas, cuáles son las mesas que le toca votar y de ahí se dirigen a la mesa donde le toca, está el presidente, el presidente le pasa la cédula, le pasa la cédula al operador, el operador le explica cómo va a votar y de ahí pasará a firmar y a mojarse su dedito, como que votó. Y el llamado, que no nos vuelvan a tumbar el portón, como en las elecciones pasadas, acá en la escuela, por favor, que la gente tenga calma y que sea pasiva. ¡Gracias! ¡Gracias!